Ciclistas se congregaron el sábado en San Salvador para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el cese de bombardeos y ataques en la Franja de Gaza. Cerca de 30 participantes, en su mayoría jóvenes, partieron desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Palestina en una exclusiva colonia de la capital. Durante el trayecto corearon consignas como Alto al Genocidio, Viva Palestina Libre y Alto al Bombardeo. Andrea Molina, una de las ciclistas, destacó que la iniciativa también respaldaba al equipo Gaza Sunbirds, compuesto por siete jóvenes palestinos amputados hace más de cinco años. Vamos todos juntos celebrando la bicicleta como una herramienta de armar comunidad, una herramienta para resistir no solo el tráfico o la industria de los combustibles, pero también para resistir la ocupación en Palestina. En el contexto actual donde la ofensiva militar israelí ha dejado un alto número de víctimas en Gaza, los participantes exigieron la libertad para Palestina y un cese al fuego. La guerra entre Israel y Hamas ha causado estragos desde el pasado 7 de octubre, con un conflicto que ha dejado más de 22.600 palestinos fallecidos, según las autoridades de la franja controlada por Hamas.